Bueno, ante todo, muy buenas tardes, organizadores del evento, jurado, calificador, señor párroco, público en general. Representando muy orgullosamente a mi institución educativa, el Colegio Privado San Pedro de nuestra ciudad, voy a deleitarles con el poema Flores Eternas para Papá, del poeta Juan Edmar Caicedo Niquel. Espero que sea de su total agrado. Frente a tu tumba fría y cualvorosa, vengo a suplicar tu perdón por aquellos que olvidaron la promesa, por aquellos que no saben que eres Dios. Frente a la tumba fría donde yaces, donde venciste pena y rencor, vengo a implorarte hondas veces, trayendo a papá una blanca flor. La guadaña cabalgó un día impausto, ahora duermes en silencio en sueño eterno, tus ojitos se apagaron en agosto, lloró tu esposa, tus hijos y tus yernos. Y todos prometieron no olvidar, cuán justo fuiste en vida. Todos te llevaron a enterrar, lloraron luto en tu partida. De ellos ya han pasado varios años, y ya percibo el olvido ingrato. ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Qué ha pasado? ¿Es que acaso nuestro llanto fue barato? Una flor en el campo cuesta nada, y es el diáfono símbolo de amor. Más expresivo que la blanca y dorada, más guajada que la madre ilusión. El vento le mueve, el vento respira. ¡Gracias! 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 y no respira y sangra esta hora en la mañana, quieto está todo, el silencio inspira estos versos que salen del fondo de mi alma. Nadie sabe mi lamento ni mi dolor, nadie sabe el oscuro sufrimiento, cuando llego a buscarte y no te encuentro, cuando habita la soledad en tu aposento, la profesión de la vida va por dentro, cuantos dirán que yo también lo olvidaré, mentira papito, jamás seré tu escrito, pues con mis versos en tu nombre moriré. Acá están las nubes eternas de mamá, en un sincero manojo de emoción, y te las envía diciéndote papá, ella también sufre y llora como yo. Sé que tú nos miras desde el cielo y que estás adentro de Dios nuestro Señor. No nos abandones, danos el consuelo y échannos por siempre su santa bendición. Fuerte los aplausos para Yerifu Arequilca y Cedo Limo, ella representó al Colegio San Diego. Novena participante es la alumna Carmen Vanessa González Arpán de la institución educativa Diego Ferré Sosa. Ella también nos trae el poema Loa al panadero de Alfredo José Delgado Bravo. Recibo con fuertes aplausos a la participante de la institución educativa Diego Ferré Sosa. Señora directora, plana docente de la institución educativa Jesús Nazareno Cautivo, distinguido jurado calificador y público en general, muy buenas tardes. Reciban el saludo fraterno de la institución educativa Diego Ferré Sosa. El poema de Glamar se titula Loa del panadero. Don Alfredo José Delgado Bravo ha querido enaltecer a ese hombre trabajador, luchador, madrugador y sobre todo ejemplo del hombre Monse Juan. Loa del panadero dice así. Llegaba puntualmente con la tarde para encenderle el corazón al horno con la leña partida de sus brazos, el fósforo tenaz de su mirada. Era madrugador de nacimiento, vino al mundo anunciado por los gallos. Su estatura crecía con la aurora, como el calor del horno con el fuego.